Ramón Raveiro Pellejero, Tomás Reguero, Corremelones. Aquí nosotros, nosotros, nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí no se puede fumar, ¿eh? ¿Cómo? Si va apagado. Bueno, si no lo ha encendido en su vida, no lo va a encender ahora. Eso le doy yo palabra, que ese lo lleva desde que nos conocimos de quinto. ¿Por qué hace falta que explicas aquí? ¿A qué le importa el médico? No, no le importa nada. Nosotros hemos venido a lo que hemos venido, a vacunarnos de la gripe como cada año. Me parece muy bien porque están ustedes en la edad. Vamos a ver, ¿quién se va a vacunar? ¿Quién vacuna? ¿Usted o la NIFA? Pues la asistente técnico sanitario. Yo primero, venga, vamos. Venga, tía, un macho bueno. Te voy a enseñar. Vamos a ver. Bájese ahí. Dame ahí en el... Si no, si a mí no me da. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero si no le he pinchado todavía. Ah, no. ¡Ay! Ya está. Ve cómo no ha sido nada. Venga, hombre. La nacional. Venga, pues ahora usted, don Tomás. ¿El qué? La vacuna, le toca a usted ahora. ¿El qué vacuna? Hombre, ¿a usted le da también? ¿Tiene usted que vacunarse contra la gripe? Pero si yo estoy más sano que una manzana. Pero es una medida de prevención, don Tomás. ¿Tiene usted que vacunarse también? Tomás. Pienso una cosa, hombre, que si no te vacunas, todo esto implica que, pues, bueno... Que ha dicho que no, hombre. Que sí, hombre, que luego habrá que preparar pucheros, habrá que poner medicinas, total, que habrá que comprar. ¿Dónde hay que vacunarse? Ahí. Ahí, ¿qué es usted? Vamos, Tomás, que tú eres valiente. Cállate, está la legión conmigo. Pinche usted con conocimiento y aplazos. Vamos, a ver. Ahí. 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 Si no te ha dado todavía. Viene. Venga, hombre, que sorbenteada. Ay, que le va a dar real. Vamos, vamos, Ramón. Le va a dar. Pero ¿qué le pasa a usted, hombre? Ya, a míselo. Vamos, vamos. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Señorita, que lo ha hecho está mi compañero. Doctor, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa solo. Como se me llega a secar la pierna y se me caiga, le meto. Eso ha sido que le hemos tocado un poquito el nervio asiático. Pero ahora mismo, ¿cómo voy yo a mi casa? Eso se le quita a usted con otra inyección en el lado contrario para compensar el nervio asiático. ¿No se me ocurre eso? Claro, hombre. ¡Ay, lo macho! ¿Están seguros? Se le pone a usted otra en el otro lado y compensa. ¿Va a hacerse el pantalón? Naturalmente. Hombre, es mi profesión. Muy bien. Ay, por Dios. Pero hombre, pero hombre de Dios. ¡Ayudadme, amigo Pico! Pero hombre... ¡Quemado en el nervio! ¡Quemado en el nervio, hombre! ¡Quemado en el nervio! Tú un beso, tú un beso un poquito aquí, hombre. ¡Quemado! ¡Quemado en el nervio! ¡Ya se me va pasando! Ya. ¡Quemado! ¡Pádenle el beso! ¡Ay, por Dios, hombre! A ver, quítese usted a ver. Que me dan como... Como asuraciones. Ya, 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 ya. A ver. A ver. A ver. ¿Quién la agarre a tal? ¿Pero y esto? ¿Esto qué es? Eso es temporal. ¿Pero dónde me voy yo? ¿A que me hagan el paralelo? En 15 minutos se le pasa a usted eso. Vamos a ver. Venga. Venga, hippie hopo y rope. Vamos, toma. Nos vamos a vacilar. Estamos en la ciudad y esta noche es a ligar. Adiós. Buenas tardes.